¡Burro! ¡Burro! Pues ya lo vio, esta es la silla eléctrica representando al equipo de los irresistibles y seductores. ¡La filoga! ¡Qué músculo! Pues ya lo vio, mire, mire la diferencia de qué músculos y qué panza la del burro. Es que los del burro están reposando, ¿verdad? Los músculos del burro están dormidos. Están en reposo ahorita. Están descansando. Bueno, vamos a comenzar. Usted, el público, decidió que el burro era el que se sentaba en la silla. Gracias por todos sus votos. ¡Qué bueno! Miren, con 56%. Y te voy a decir por qué el 56%, porque el público conoce el burro. ¿Cómo te quiere, mi burro? Sabe de lo high que es el burro. Sí, porque se lo hacía. Diciste, porro. No, no, pregúntame. Pero ya ahí, ya llevabas la delantera. Y el público, que es el público conocedor. Y es más, no te quejes porque la próxima vez te vuelven a aceptar. Oye, mi chuli. Dice el staff que parte de ese porcentaje fue aquí de gente del foro, porque sabe. Mi chuli. Tenemos a su amigo, creo que le va a ayudar. ¿Algún consejo? Deja de comer, Miki. Yo nunca voy a engordar. Bueno. Luego le cuento, hermano. Luego le contamos, Miki. Entonces, comenzamos con el burro, ¿no? Venga. Comenzamos con el burro. Dice así. ¿Qué es? Burro. Contigo. A mí no me digas lo que yo tengo que hacer. ¡No! Toque, toque. Porque es eso. Uno. Sí, sí, sí. Eso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No tienes disculpas, Miki. No tienes disculpas. Mira cómo se esconde la mano. Te disculpo. Burro. No. Vamos a dejárselo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Chuli? Vamos a dejárselo. Caer. No. Vamos a dejárselo a la... a la vida. Al karma. Al destino. Tiene razón, mi chuli. Porque la vida va y viene. Porque la vida es una ruleta. Porque como estás arriba, estás abajo. Es verdad. Y es machaco. Bueno, ya. Me encanta. Yo estoy contigo. La vida es una ruleta. La vida es una ruleta. En su caso, una tómbola. ¿Cuál es el nombre completo de Vladimir Putin? ¡Putín! 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 A mí no me corrí. ¡Jorge! 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 ¡Va! ¡Vladimir! ¡Vladimir! ¡Va! 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 Mejor ponga atención, porque mire, el Latin no está esperando. Muchachas están esperando, y el público está esperando. ¡Ven! 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 ¡Petro! 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 La... La... La 2 o B, no al caso de la 2. La 2. ¿La 2? ¡Petro! ¡Dale, dale más! ¡Dale más! ¡Dale! ¡Putín! ¡Petro! ¡Putil... ¡Putín! ¡Pete! ¡Pertúpido, putín! ¡Ya! ¡Petro! ¡Desde, trece! Ahora sí se lo merece. Puti. Puti. Vamos a ver esa repetición. ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! Le subió al 13. Le subiste al 13. Yo sería incapaz, Michuli. ¿Tú crees que yo le subiría? Jamás. Jamás, Chuli. Yo subirle del 13 nunca. Ahora vamos con Latino. ¡No, papá! ¡Venga, Plati! ¡Te amo, Lati Lomer! ¡Y de Silati! ¿En qué estado de la República Mexicana se preparan las ricas chikatanas? O sea, se hace hormigas voladoras. ¿Hormigas voladoras? Nunca vayas, Chuli, porque te van a cocinar. ¿Es en serio? A. Capeche. B. Chiapas. ¡Ay, qué bellas chiapas! Y también Oaxaca. O sea, Oaxaca. Y también Capeche. Y también las hormigas voladoras. Mis compañeros. ¿Cómo andas de la voladora? ¡Va tan hormigas, nena! ¿Qué dices? ¿Me pueden oír mis compañeros? No te la puedes soplar. No, no, no. No es trabajo en equipo. Sí te la puedes soplar, pero no te la puedes decir. Vas, hermano. Venga, Natín. ¿Tú qué dices, Chuli? A ver, María, da de puta. Me voy por la B, igual que el burrito. ¿En Chiapas? ¿Nunca sigas a Curro, hermano? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Chiapas? ¿Chiapas son de Chiapas? ¿Cómo andan de la Chiapas? Es lo que sí. Es de Oaxaca. Son de Oaxaca, donde se da que el chocolate, mi Chuli. No, ponle más, como me pusiste a mí. No, no, espérate. Aguanta, aguanta. Su barro lo respalda, compadre. Vete, vete a secar ese hombro. Oiga, Natín, el burro está diciendo que le suban y yo creo que eso merece una... Amiga, amiga, yo te quiero mucho. ¿Cómo das el abuelado? ¿Cómo se llama esa? La guacarrana. Las bitson, las bitson. La paletilla de Mónica. Yo creo que le tienes que meterla a Wilson. No. No, 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 porque no es de premio. Una quebradora. Una menos. La quebradora. ¿Ahí? Fuera, mano. ¿Tira a buzón? ¿Ahí? Va. ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Ay! ¿Qué me subió? ¿Le subiste a la 13? Nunca en la vida. Yo estaba tranquila. ¿Le subiste? Se me robó todo mi chulera. ¿Le subió? ¿Le subiste? ¿Nunca? ¡Chuli! ¡Lucha! Natalia te lleve mucho más. ¡Vas a ver, señor productor! ¡Vas a ver! ¡Natalia adentro! ¡Natalia adentro! ¡Natalia adentro! Yo me siento entonces llorando. ¡No! ¡No me siento en la de burro! ¡Qué bárbaro! Te voy a decir porque hoy sí no te dejó. Porque el público lo decidió. ¡Sí, es cierto! ¡Que lo truco! ¡Lo truco! ¡Sí, el burro! ¡Lleva a la delantera y él se sienta en la silla! ¿Qué animal es el más rápido en el acto sexual? No hablen del burro. No hablen del burro. El burro sí. El acto sexual. A. El ratón. B. El chimpancé. O C. El burro. ¿Sí? ¿De qué ratón puede ser? ¿Cuál era el acto? ¿Ratón, chimpancé o burro? ¿El burro o un ratón? Yo pensé que era el colejo, fíjate. Yo creo que el burro porque aguántale un piquete. No, yo también quiero... ¿Qué dijiste, ese animal? Aguántale un piquete al burro. Es la B, es la B. Compadre, es tu último programa. ¿El chimpancé? ¿Es el más rápido? ¿Dónde estoy seguro de eso? ¿Por qué tendrías que... A ver, Big Brother, ¿quién es el más rápido? ¿Del oeste? ¿Del oeste? ¿El más rápido del guayabo? ¿Cuál le dijiste, burrito? El chimpancé. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué te lo sabías? Porque me la paso investigando, ¿quién es más rápido que yo? ¿Y si me pregó? Es que eres descendiente directo, entonces te la sabías. ¿Saben cuánto dura un chimpancé? ¿Cuánto? Tres segundos, mi hermana. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es de los que entra y sale y pide un cigarrón. Pues mira, es como tú, Cassiano, cuenta la leyenda. ¡Uuuuh! ¡Muy compadre! ¡Cuéntale la leyenda! ¡Cuándo podía! ¡Cuéntale la leyenda! ¡Latis, loco! ¡Vámonos! ¡Qué malo! ¿En qué país los mayores de 15 años ¡Uy, vamos! O sea, ¿se hace? ¡Hola! ¿Pueden ir a la cárcel? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! ¿Por copiar en un examen? ¡No, mi mujer! Yo creo que en México no es... Está muy difícil esa pregunta. ¿Es en China? ¿Hay seguro ahí? Yo creo que sí, ¿no? ¿Dónde más? Espera, espera. Eso sí es parte de China. ¿Blangadesh? Bangladesh. ¡Ah, Bangladesh! ¡Ay, estoy como Mateo! De la gastritris. De la gastritris. O en Corea del Norte, mi hermano. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Por algo Dios no le da alas a los alacranes y no es el México, mi hermana. Sí, la verdad es que estaríamos todos ahí. ¡Qué preguntas tan difíciles, pero...! Me voy por la... A ver, muchachos. ¡Ey! ¿China, Bangladesh o Corea del Norte? ¡Está muy fácil la vez! ¡Ay, mi hija! ¡Vámonos por la C! ¿En Corea del Norte? Sí, es esa, es esa. ¡Big Brother! Es esa, Corea. ¿Es en Corea del Norte? Para mí es Corea. No te enojes, burro. Para mí es Corea. Para mí podrían ser las tres. ¡Oh! Se desindicamos, la que fue en Bangladesh. Te lo dije tres veces. Amiga, ¿puedes retirarte un metro hacia acá, por favor? Perdón. Que te retires. Que me vaya. No, pues que te recargas. Oíste, qué bonitos oblicuos. Oye, Michuli. Qué bonito oblicuito. Se nota que estás haciendo ejercicio, Michuli. ¡Ah, Michuli! Muy bien. Es que no son míos. Yo también me pongo la ropa de los que se van a otros proyectos. Se quedó muy bien el pantalón. Agárrese, mijo. Usted puede. Agárrese ahí. Arriba, Monterrey. Pero no te enojes. ¿Chuli, qué subiste? Nunca en la vida, Michuli. Yo estaba aquí observando. ¿Chuli, te van a meter la Wilson? ¿Perdón? ¿En dónde? Para ir juntos con unas amigas. Méteme la Wilson, sácame la no sé qué. ¿Y la Nelson? ¿Y la tirabuzón? Si quieren la Nelson, aquí estoy yo. ¿Cómo aviso? ¿Qué dice papeles? Si le aplicas un candado. Aplíquenle la tapatía. Pero no te enojes. ¿Chuli, qué subiste? Nunca en la vida, Michuli. ¿Qué le quieres aplicar mi candado a Pedro? Mira, a ti te voy a aplicar mejor la pregunta. Y dice así. ¿Cuál es la tapatía? ¿En qué estado de la República se encuentra la Pascualita? No es de estucho. Es un maniquí vestido de novia que llora. Podría ser tú. ¿Cómo andan de la Pascualita? En Chihuahua. A ver. B. En San Luis Potosí. O C. En Tabasco. Ahora yo pones atención a todo lo que pasa en este programa, ¿no? Ya sé, ya sé, porque yo he estado ahí precisamente y estoy seguro que es San Luis Potosí. Es de San Luis Potosí donde ha estado el burro. Pero ¿qué tal? Es de San Luis Potosí donde ha estado el burro. Qué bueno que va sobrio, hermano. Hermano, yo creo que no ibas en esas condiciones. No se acuerda. No se acuerda. ¿Están listos? ¡Se torce, se torce! ¡Ay, espérate! ¿Qué? No, no, no se agarró, no se agarró. No se agarró el pecho. Se soltó, se soltó. ¡Ay, ay, ay! ¡Cállela! Ahora sí te la... Ya, ya pasó. Ya pasó lo puente de los peques. Se agarra el corazón, se agarra el corazón. El patapazo se le puede... Los toques son buenos para la cruda, mi burro. ¡Ay, eso es derecho! ¡Está muy borracha con la vida! ¡Latina, papá! ¡Venga! ¡Migalita! ¡Abababa, sí! Dice... ¿En qué ciudad del mundo hay más automóviles que personas? A. ¡Uf, facilísima! En Tokio. B. En Shanghái o Shanghái, como dijera la gente pudiente. O C. En Los Ángeles. A ver, papacito. ¡Uf! 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 ¿Cuánto que no le atinas, mi hermano? ¿Cuánto que sí, compadre? ¡Uf! ¡Venga! ¡Ay, qué rana! Si le atinas, que el toque se lo ven a el burro. Para el burrito, sí. Vámonos a... a Tokio. ¡Vámonos! ¿Tokio? ¡Vámonos! Con Tokio, Japón. ¿Es en Tokio? ¿Qué es en Tokio? ¡Vicloven! Ya he ido para allá, compadre. ¡Uf! ¡Los Ángeles! Si estás en Los Ángeles, ¿qué le dices? ¡Era más cerquita, mi hermano! Era de poquito en Los Ángeles. Era más cerquita en Los Ángeles. Le voy a demostrar si quiere trece, ¿verdad? No. De trece no eres uno. ¿Es la última ya? ¿Pregunta? Eh, no. Dale, pues que... ¿Sí? ¡Falta no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este es un hombre, Casiano! ¿No eres payaso como tú, pa? ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mire, señor director, le voy a pedir algo bien difícil, señor director. Bien difícil le voy a pedir algo. ¿Puede ser en cámara lenta esa, Tomás? No, 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 no. ¿Le pide mucho? Con la Panto. ¿Puede ser con la Panto? No hay cámara lenta, pero háganlo ustedes en cámara lenta. Le hizo así, mire. Mire, ve la cámara lenta. Por favor. A ver. Ahí va. No, y la cámara. ¿Y la Panto? ¿Y la Panto? Yo pues también, ahora te veas cuenta. No se vio. No se vio. Esto lo vimos. ¿Cómo le tembló hasta la amalgama? Sí, viste. Lo vimos todo. Entonces al burro no hay que darle al trece, ¿no? No. Porque imagina. No se le vaya con los cachetes a todos. No, no con los cachetes. Mejor que se vayan trece. Mejor que se vayan trece. Oye, burro. Atención. Dígame, dígame. ¿Qué famosa se llama en la vida real? Rebeca, Bederraim, Vera. O sea, C. A. Laura León. B. Dulce. O C. Karina. Fácil. Uy, facilísimo. C. Cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así. Yo no lo sé, yo no lo viví, te duele hasta morir. Y no lo es. Ya sé cuál es. Vamos a mandársela. Ya. Ok, ya, perdón. La tesorito, a ver. ¿La obra León? Sí. No, no, pero sí. Déjela, déjela. ¿Acaso es Laura León? No, no es. Sí. ¡Bien! No vemos, Adil, ¿qué pasa en Bangladesh? Yurro, pero también. Exacto. La tesorito, la queremos. Latin lo baba. Anduviste con la tesorito, ¿verdad? Salieron. Ya déjeme en paz. Qué famosa, qué famosa se baña solo con agua mineral. Uy, ¿qué es eso? Qué billetón te gasta. Gente, guacanazos, no eres tú un chulito. No, no te son de guacanazos. Sí, qué famosa de aquí se baña solo con vodka. Venga. A, Julia Roberts. B, Britney Spears. O C, Jenny Byrne. A, ahí está. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Cómo andan de la lista? Puras preguntas bien difíciles. Oye, tú y yo nos bañamos, pero con un guacán. Sí, yo mejor la encuentro al rato. ¿Es en serio? A ver, Jenny, verán, porque la veo muy burbujeada. Muy burbujeante. Yo la veo muy burbujeante. Imagínate cómo andas de la burbuja. ¿Cómo es que...? Vea, compadrito, dele a... Dele a que sea. Lo sabemos. Mira, mis compañeros me están diciendo que la sé, pero yo siempre llevo la contra. Voy por la B. ¿Por Britney? Sí, compadre. Pero Britney... Britney... Vamos a ver. Vamos a ver, y cuándo ganó. ¡Ah! Ni ustedes tampoco, míranlo. Ustedes... ¡Míranlo, se le nota! Hubiera partido a todos modos. ¿Quiere 13? ¿Quiere 13? Yo le doy 13, caballero. ¿Listo? Ahora sí, prepárenme. No, dale, Paquito, porque de despedida van a ser juntos. Sí. ¡Sancho! Sí, ya. Pero sí aguanta. Mira, espera, espera, no, espérate. Casiano, espérate, porque ahorita es la del castigo. Espera. ¡Ah! 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 ¿Qué lindo ya pasó? ¿No se lo pusieron? Ahora, ahora sí todos... Casiano, deja de agarrarle los músculos. No, no, pero 13 no. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¡No, no, pero... ¡No, no, pero a ver si lo tiene que... Es que vamos a hacer a cerrar el... Tiene que cerrar. Tiene que cerrar el círculo. Tiene que cerrar el círculo. ¡Tiene que cerrar el círculo! ¡El feng shui! ¡No, no! ¡El feng shui! ¡Ah! ¡Tiene que agarrarle! ¡No te vayas, cabrón! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga, vaya! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¿Para qué dice? ¡Es que si te sueltas! ¡No, pero ya les sueltas! ¡Es que es que están agresando el suelo! ¡No, no! ¡Agárrense! ¡Es un hombrecito! ¡Agárrense! ¡Es un hombrecito! ¡Los están viendo sus manos! ¡Qué pena que ver que son! ¡No, no, no! ¡Oigan, Natalia! ¡Qué vergüenza que estés ahí! ¡Estás sudando la mano, pero cubeta! ¡Agárrense! 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 ¡Yo no me he agarrado! ¡No! ¡No! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡No, no! ¡Este Bull Rapidino, Bayo! ¡Ganó al equipo de hoy! ¡Muy bien, Bullro! ¡Muy bien, Bullrito! ¡Quién lo fuera a decir, verdad! ¡Oigan, los chicos irresistibles! ¡Tan grandotes! ¡Tan guapos! ¡Tan chillones! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Miren el marcador! ¡Iresistibles seductores! ¡Un punto! ¡Pero hoy! ¡Ya empatamos! ¡Ahora! ¡Un punto! ¡Oh! ¡Barán! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡esen,我们 wyno!